Hola amigos de México, soy Julián Jaramillo, piloto de Rally y nada, felices felices de poder confirmar la participación de mi país, Colombia en el Rally de las Naciones 2022 ya sabemos la cantidad de países y pilotos que han confirmado así que no nos podemos quedar atrás de este evento de talla mundial vamos de la mano de BP Garage y bueno amigos, nada, nos vemos pronto por favor sigan conectados a las redes sociales para que no se pierdan nada, nada, nada de lo que va a ser este gran Rally nos vemos pronto, un abrazo desde Colombia para todos